¿Cómo funciona esto, la tarifa social? Eso no lo determinamos nosotros ni la provincia. Es el Estado Nacional el que determina eso. Nosotros el día 25 de febrero nos pidieron un listado de todo el usuario de la cooperativa. Se le mandó un archivo de texto a la ERCEP, que es el Ente Regulador de Servicios Públicos de Córdoba, y ellos la enviaron a Buenos Aires. Recibimos, más o menos el día del 15 de marzo, un listado de quiénes son las personas que estamos autorizados a subsidiar y a ellas se les va a aplicar la tarifa social. Otra cuestión a tener en cuenta es que aquellas personas que tengan más de dos propiedades, aunque estén dentro de estos requisitos, si tienen más de una propiedad, o sea, tienen dos o más, y las que tengan un vehículo con antigüedad de hasta 15 años, van a ser excluidas la tarifa social. No entran a la tarifa social. Nosotros recibimos ya el archivo con los que están dentro de la tarifa, en este momento, yo estaba viendo esta mañana, tenemos alrededor de 770 personas. Se pueden incrementar algunas más, porque hay otro archivo que nos mandamos separado, que supuestamente también tendríamos que incluir, estamos averiguando eso, para ver si lo podemos aplicar. Eso sería lo que hoy corresponde a tarifa social. Otra aclaración respecto al comercio. Disculpame, el diario La Voz del Interior publicaba que 4 de cada 10 recibos de energía que generaba el PEC para Córdoba Capital, eran incluidos dentro de lo que es la tarifa social. En el caso de Villa Huidobro serían varios más. Andaremos en eso. Si llegamos, andaremos entre un 30 y un 40% los que estarían dentro de la tarifa social. De todas formas, aquella persona que cuando reciba, le reciba energía, y no está incluida, y ella piensa que tiene que estar incluida, nosotros lo que le solicitamos es que se acerque a la cooperativa, que nosotros vamos a llenar un formulario que se envía directamente al Ministerio de Minería y Energía, para que ellos determinen si corresponde o no que esté en la tarifa social. Si corresponde, el próximo mes estará incluido. Esta tarifa social puede variar todos los meses, porque nosotros todos los meses tenemos que enviar el archivo, y ahí puede ser que hoy esté, mañana no, o que hoy no esté. No es un contrato por tiempo. No, no. Todos los meses nosotros tenemos que enviar el archivo, y ellos van a ir viendo porque puede haber algunas personas que estén que no les corresponde estar. Igual el tema del estímulo. El estímulo se va a hacer todos los meses, se va a comparar, el mes que viene será el abril del 2016, con el abril del 2015, que se compare para ver si hubo un ahorro en el consumo o no. Porque cuando venga la temporada fuerte, digamos, de invierno, ahí quizás se puede ser llamada. Yo creo que en esta facturación no se va a notar... O más de la recaducción. Exactamente. En esta facturación no se va a notar todavía el incremento porque incluso los consumos han disminuido, y puede que algunos paguen menos que en febrero, lo que es en sí toda la factura. Pero sí hay que tener cuidado en julio y julio, donde se consume mucha energía, y ahí se van a notar los incrementos, bueno, y la factura va a ser mucho más grande. Respecto a la tarifa social, otra aclaración adicional, es que se van a comparar también los consumos de este mes, con el mismo mes del periodo anterior, y si una persona tuvo ahorro en consumo, cualquiera sea el porcentaje, va a recibir la tarifa social. En los primeros 150 que le da, se le va a descontar 35 centavos, y de 150 en adelante, 32 centavos. Si no tuvo ahorro, solamente se le van a descontar de los primeros 150 que le da, los 35 centavos, y a partir de ahí va a pagar la tarifa normal. No va a tener ningún tipo de descuento. También en la tarifa social, es necesario el ahorro de energía, para que sea en toda la tarifa. Hasta los 150, es para todo y vale. A partir de los 150, con ahorro, va a tener el descuento de 32 centavos por kilovar. Sin ahorro, va a pagar el kilovar normal. ¡Suscríbete al canal!